Buenos días a todos, muy buenos días acá desde el Centro de Comando de Cultura Maya el idioma Maya Cachiquel Xinka Garifuna. Tenemos que aprender de todo y en esta ocasión estamos hablando una vez más acerca de la guía 10. Y vamos a comenzar hablando de cómo están construidas las oraciones. Las oraciones ya están colocadas, solo que lo que se necesita es que el alumno combine las piezas para generar una nueva oración. Por ejemplo, acá tenemos el personaje yo, yin, los verbos que se pueden combinar con yin, es decir, yo confieso, yo corrijo, yo perdono, yo alabo, yo detengo, yo enseño, yo quito. ¿Por qué? Porque no podemos decir, yo confiesa, yo confesamos. Eso no suena ni en español ni en los idiomas mayas. Y después de ese verbo que le vamos a agregar al personaje o al sujeto, vamos a tener acá diferentes objetos directos que son afectados, que son modificados, por decirlo así, por el verbo que toma el sujeto o el personaje. Y estos objetos son la enfermedad, el camino, la conducta, el amor de Dios, el error, la humildad, la vida, la humanidad, la oportunidad, la equivocación, el enojo, el desorden, la paz, el buen camino, la buena palabra, el buen mensaje, la indiferencia, la ignorancia y el conocimiento. Veamos cómo se construye una oración para la primera persona singular y cómo esta construcción está reflejada adentro de la palabra verbal. Observemos cómo funciona esto. Tenemos nuestro sujeto que es yo. Escogemos cualquier uno de los verbos. En este caso voy a escoger el verbo alabar en la forma de la primera persona singular, yin nimirizaj, yo alabo. ¿Y qué es lo que voy a alabar? Pues no voy a alabar la enfermedad, no voy a alabar el camino, porque estamos hablando en términos de espiritualidad, entonces estos elementos son abstractos. Es decir, cuando hablamos del camino en el sentido espiritual, no estamos hablando del camino a la carretera exactamente, sino de un lugar donde vamos a transitar. Entonces, ¿qué es lo que yo alabo? Pensemos, podemos alabar la paz, la buena palabra, el buen mensaje, la vida, la humanidad, pero recordemos que esto está relacionado con la espiritualidad que vivimos los guatemaltecos en estos tiempos. Entonces, yo pondría, voy a alabar, si shahobanik shi tiyosh. Yin nimirizaj, si shahobanik shi tiyosh. Yo alabo la, el amor de Dios. Ahora, observemos qué es lo que está en el verbo, una vez más. Bueno, voy a escribir en esta parte aquí abajo el verbo exclusivamente. Vamos a poner acá, nos da espacio. Y vamos a irlo haciendo parte por parte. Primero, el verbo comienza con una N. Voy a cambiar letra para tener una letra un poquito más adecuada y que me permita cambiar con los hitos. Vamos a usar la candara. Entonces, ahí tengo una N. Esa N indica que la acción cae sobre un objeto que es sólo un. Está la hablar de la enfermedad, sólo es una enfermedad. Al hablar del camino, sólo es un camino. Al hablar de la conducta, sólo es una conducta. Al hablar del amor de Dios, sólo es un Dios. Es decir, el objeto directo es un elemento singular. Eso es lo que quiere decir esa N. Y también quiere decir que estamos en el presente. Estamos alabando en el presente. Lo estamos haciendo. Luego viene una... Voy a cambiar acá color. La partícula NU, que sólo se pronuncia la N. Ya lo he dicho. Esta quiere decir que el que está haciendo la acción es la primera persona singular. N. Se pronuncia N. Todo eso se pronuncia nada más N. Y luego ya viene propiamente dicho el verbo. Nimerizaj, que es alabar. Entonces, así es como está construido el verbo. Tiene tres elementos. El... La alusión, la primera parte es el... A qué tipo de objeto se refiere y en qué momento se refiere. Si es en el pasado, en el presente o en el futuro. Luego, la segunda parte, la que está en celeste, es el que la persona que está haciendo la acción. Y por último, en rojo, está el verbo. Eso es todo lo que le tengo que decir sobre esto. Vamos a ver ejemplos con las otras personas, pero ya hemos entendido esta particularidad de los idiomas más. Bien, vayamos a nuestro segundo elemento. Lo tenemos acá. Es esto. Bueno, entonces aquí ya las personas que están haciendo en nuestra hoja de trabajo son varias. Esa es la tercera persona del singular. Esta es la tercera persona del singular. Y aquí tenemos varios personajes. El pecador, el ella, Cristo, la iglesia, el creador, mi madre, mi padre, el vecino, el docente, la autoridad, el anciano, la anciana. Estos son terceras personas del singular. Bueno, lo voy a hacer para este lado y voy a hablar de el anciano. Hola, la anciana. Hablemos de la anciana. Las viejitas son lindas y les gusta aconsejarnos. Entonces vamos a tener nuestro personaje, nuestro sujeto. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro personaje? Pongamos que va a detener. Ella va a detener algo. Nos va a dar un consejo. Y esto ya cuando ella nos aconseja es porque está deteniendo algo. Está evitando que algo se vuelva peor. A eso se refiere el verbo ato, detener. Entonces, ¿qué es lo que se puede detener? Vaya, algo que merezca la pena detener es la enfermedad, la conducta, el error. Pongamos el error. Ella detiene el error. Esta es una viejita muy linda que está en la comunidad. Y entonces, Ahora veamos el verbo en sí. Veamos el verbo en sí. Y el verbo está formado de los siguientes elementos. Tengo la candara. Bueno, ya dijimos en el anterior que la N quiere decir dos cosas. Primero, que es en el presente la acción. Y segundo, que lo que se está deteniendo es una sola cosa. Por eso, los objetos directos están todos en singular. Esto quiere, esta N quiere decir dos cosas. Y esto es algo que es genial en los idiomas mayas, pero que al estudiante que no está acostumbrado a este tipo de análisis le cuesta. Entonces, esta N quiere decir dos cosas. Primero, que la acción se está haciendo todavía. Y segundo, que el objeto sobre el cual cae la acción es uno solo. Es un solo objeto. Es una sola cosa. Entonces, luego viene el siguiente elemento que es la persona que está haciendo la acción, que en este caso es la anciana. Y eso está marcado ahí con el marcador RU. El marcador RU quiere decir que es la que, quien está haciendo la acción es la tercera persona del singular. No, no soy yo, no eres tú, sino que es él o ella. Y luego viene el verbo que sería atoch. El verbo atoch quiere decir detener, ponerle un alto a algo que no está bien. Hay que hacer un alto para poder evaluar. Eso es atoch. Entonces, la palabra atoch es una palabra de la legislación, es una palabra de la tecnología, de la legislación, muy importante en el idioma maya kachiquera. Resultado. Ese RU no se pronuncia, solo la U, la R no se pronuncia. Entonces, el resultado es no, atoch. Bueno, y tenemos un ejemplo con el otro tipo de personaje que tenemos en esta hoja de trabajo. Y nos vamos a ir a nuestro tercer grupo de personajes y nuestro tercer grupo de verbos. Los verbos siguen siendo los mismos, pero lo que varía es su construcción porque la persona que está actuando es otra persona. En este caso tenemos la tercera persona del plural. La tercera persona del plural. Por ejemplo, hablemos de shiwinaki, la gente. Este es un sustantivo colectivo. Quiere decir que winaki no es una persona, sino son varias personas. Entonces, el verbo para la gente es quitan, confiesan, corrigen, perdonan, alaban, detienen, enseñan. Así es como hablamos en español. Pues en los idiomas mayas, cuando decimos shiwinaki, también el verbo tiene que estar de acuerdo a estas particularidades que es una tercera persona plural. Entonces, las personas que podemos decir perdonan, ¿verdad? Las personas perdonan. Y vamos a utilizar el verbo kuish conjugado para la tercera persona del plural. Y entonces, ¿qué es lo que ellos van a perdonar? Bueno, perdonemos el desorden, pues. Ay, el vecinito se quedó hasta las 3 de la mañana con su equipo a alto volumen. La gente dice, perdonemos al muchacho, perdonemos al muchacho, porque ahí está. Pues su vida es así. Así es, sí es en realidad. Eso es lo que sucede, no es porque nosotros seamos muy importantes o pasemos encima del bienestar de los demás, sino que simplemente la gente en Guatemala le gusta perdonar. Es gente muy buena. Veamos, analicemos entonces el verbo. Primero, tenemos acá, como ya lo hemos dicho, tenemos la N, que quiere decir que la acción está en el presente y lo que se va a perdonar es una sola cosa. Lo que se va a perdonar es una sola cosa. Eso es lo que quiere decir la N. Porque ahí pueden colocarse otras letras diferentes para diferentes circunstancias, pero esto ahorita no lo vamos a ver hasta que realmente estemos bien conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Luego viene la persona que está haciendo la acción. En este caso, ki se refiere a la tercera persona del plural. Ki, que son ellos. Ellos o ellos. La gente. O sea, es ellos. Y luego ya viene el verbo en sí, que sería el verbo kuish, que es perdonar. El verbo kuish, que es perdonar. Es un verbo transitivo monosilábico. Ya, esa es otra categoría de veros. Entonces, el resultado ahí dice la gente, ellos perdonan y el desorden kuish. Y el verbo es kuish. ¿Por qué? Porque la gente en idioma maya kachiquel, se refiere a las gentes. Las gentes. En español podríamos decir la gente como una entera. Es una entidad singular, pero en idioma maya es shiwin aquí, que es una entidad plural. Con esto terminamos esta explicación. Y nos vemos más tarde en clases en línea, en vivo, donde vamos a explicar prácticamente lo mismo hasta que se nos quede, porque así podemos avanzar para la siguiente etapa de verbos transitivos. Y luego vamos a hacer una comparación con los verbos intransitivos. Van a ver ustedes que se va a facilitar esto tremendamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!